Y un hippie Con J-N-O-L-O-H-A-G-O-C-O-N-D-R-E-F-Q-U-I-L-A Con cada rima, ey jefe, ves como voy Rap rap de demoledor, cuando entro a rimar me la marco Mientras me está grabando D-A-N-I-H-A-R-O-D-A-N-I-H-A-R-C-O Vos ves como voy, me la marco con todo el estilo, las rimas al día Con los broda, broda, esto no es joda, joda, esto es protagonismo, las rimas